¿Qué es la vida de la ciudad de Chihuahua? Toda mi infancia y mi adolescencia las viví ahí. Estuve cursando en escuelas, están ahí en la colonia Villa, hasta la preparatoria, que la estudié en el bachilleros. ¿Qué más te puedo decir? Soy licenciada en Relaciones Internacionales. Pues me gusta la escuela, me gusta estudiar, pero no creas que soy de dieces. ¿Qué más? Me mueven mucho las causas. Desde pequeña aprendí, viendo el trabajo de mis padres, la lucha por las distintas causas que cada uno tenía y me identifico mucho con ese trabajo, con esa actividad. Bueno, vengo de una familia de políticos. Evidentemente fue lo que viví y lo que aprendí. Es decir, la política la he vivido desde siempre y la he aprendido, ¿no? Es como, no sé, tus papás son médicos y entonces hablan de medicina en la mesa, en lo que comen. Y entonces te vas involucrando poco a poco con eso y te va llamando la atención. Yo estuve participando en campañas políticas desde muy pequeña. Te diría que en el 2004 es, digamos, una de las que recuerdo, donde estuve trabajando como brigadista. En ese entonces uno de mis hermanos era candidata a diputado y yo tendría 19 años más o menos. Desde entonces más o menos ando trabajando en campañas políticas, en el activismo, en los primeros de mayo y en todo lo que hacíamos como partido y hacíamos como organización. Bueno, desde siempre, bueno, desde siempre, ¿no? Lo vi, me llamó la atención, me identifiqué con ello. Yo te diría que, bueno, pues es lo que, como lo que siempre he visto. Me gusta. He tenido mis decepciones. Al final, cuando uno es joven, uno cree que vas a cambiar el mundo con una varita mágica. Y con ese deseo fuerte que tienes de que las cosas cambien, ¿no? Y entonces te das cuenta, cuando llegas ahí, te das cuenta que el nudo es mucho más complicado y que es una varaña muy grande. Y te topas con muchas cuestiones, ¿no? Que al final, indudablemente, desilusionan de alguna manera. Pero lo que yo te diría es, sí, sí, me gusta. Me gusta la política y me gusta la política por una razón. Yo creo que la política no es nada más que una herramienta. Y esta herramienta, como muchas otras, es evidentemente para llegar a un fin. Yo al final, entre mis momentos de desilusión y mis momentos de ponerme a reflexionar si realmente quería dedicarme a la política y si realmente quería, pues, ahora sí que caminar por este sendero, es decir, aguantar todos los fregazos que te van dando, las puñaladas que te van dando, porque al final de cuentas es un ambiente complicado. Y decidí que sí, porque tengo causas y para eso estoy usando esta herramienta, para al final poder lograr o poder hacer, aunque sea un pequeño cambio, el granito de arena que luego mucho decimos que hay que poner cada quien. Yo espero lograr un granito o muchos granitos, lograr poner muchos granitos de arena y uno de los medios es esta, la política. Mis ideales van muy relacionados con, pues, te diría, con mi vida, con lo que he vivido. Desde pequeña me molestaban mucho las injusticias, el tema de, pues, esta diferencia que se hace entre la población, los estereotipos, la discriminación, las injusticias, evidentemente muchas basadas en discriminación. Desde pequeña eso me causaba mucho, mucho enojo, mucho descontento. Y al final, ahora quiero cambiar esto un poco. Es un tema muy complicado porque, bueno, injusticias y discriminación hay muchísimas y de todo tipo. Pero yo quiero ir poniendo mis granitos de arena para que esto vaya disminuyendo en medida de lo posible. Y, bueno, hay muchos sectores que atacar para que esto disminuya o vaya quedando un poco de lado. Y esas son mis causas, o sea, yo quiero que mis hijos vivan en una sociedad en la que no sean señalados por cómo se ven o por si traen un tatuaje o por si traen el pelo largo o por si tienen preferencias sexuales distintas o si tienen alguna discapacidad. Al final de cuentas, yo lo que veo es muchas oportunidades y mucha riqueza en las diferencias que hay en la población, todos los chihuahuenses y en todos los mexicanos. El miedo más fuerte que tengo es volver a vivir lo que viví con mi mamá. Que vuelva a suceder esto, es decir, que vuelvan a tomar a alguna de las personas que amo y que le quiten la vida. Ese es uno de mis miedos más grandes. Estuvimos viviendo una situación de mucho estrés, de mucha incertidumbre, evidentemente de mucha tristeza. Y yo te diría que fue... Al final, aunque seamos personas públicas o figuras conocidas en el ambiente político, hay una línea que a lo mejor es muy delgada, pero existe, que es el tema de la vida personal. Y sobre todo en un tema tan delicado como el que nosotros vivimos en ese momento. Y sí tendría que decirte que fue muy... fue muy triste y fue muy... estresante. Una desilusión grande la manera en la que se manejó, porque en el interés de informar, pues yo te diría que parecía que era un circo, una telenovela. Y pues estaban hablando de la vida de mi mamá, de mi mamá y estaban hablando de nosotros como familia. Es decir, ella es uno de los pilares más fuertes que tenemos como familia. y no fue fácil estar leyendo en los medios de comunicación las noticias que, como tú lo mencionas, iban para todos lados, se decían muchas cosas. Pero independientemente de eso, porque evidentemente no se podía decir cómo iba la investigación por cuestiones precisamente de no afectar la investigación. Pero sí fue muy complicado el poco respeto que se dio hacia este tema complicado. Hubo muchos medios de comunicación que tuvieron un poco de respeto y que se frenaron en algunos sentidos, pero al final de cuentas yo hubiera preferido no ser una figura pública en ese momento para no estar leyendo en los periódicos lo que al final de cuentas estaba viviendo. Al menos lo que me comentas de los comentarios en redes sociales vienen o se basan en un tema de desinformación y en un tema de educación, digamos, con roles de género, educación basada en la violencia muchas veces en contra de la mujer o de las personas que son diferentes al grueso de la sociedad. Yo lo que te diría de cómo poder hacerlo, pues sí, sería concientizar a la población y más que nada un tema de educación, de educación al respeto. Y pues el tema de los medios de comunicación es un tema todavía más complicado porque es una línea muy delgada entre la libertad de prensa y la libertad de información y lo que se puede, pues ahora sí que, ¿cómo lo diremos? Lo ético, lo... Yo en lo personal te diría, a mí no me gustan los encabezados de los periódicos que dicen, bueno, no te voy a decir qué dicen, pero que traen estas frases que hablan sobre personas que mataron o que desaparecieron, cosas así, y usan, pues, dichos, frases que no son necesariamente respetuosas. Y al final de cuentas, no hay que olvidar que todas las personas, bueno, la mayoría de las personas tenemos familia y que para los familiares no es fácil ni ver esas imágenes ni leer esos encabezados. y yo creo que hay una línea delgada ahí y yo creo que tiene que ver, es decir, no se trata de hacerlo nada más por vender. Al final es un negocio y se entiende que quieran vender más, pero también es un tema de ética y de respeto hacia la misma sociedad en general. ¿Qué es lo que me motiva a seguir? Pues, las causas. Sí, al final de cuentas, a lo largo de nuestras vidas, independientemente de a qué nos dediquemos o en qué periodo de nuestra vida estemos, siempre hay críticas y siempre hay, pues, pues, sí, opiniones negativas, ¿no? Y uno aprende a sobrellevarlos, pues, esta no es la excepción. Al final de cuentas, lo que yo te diría es mis causas, lo que quiero lograr, lo que quiero hacer, eso es lo que, ese es mi fin, eso es lo que siempre tengo en mente, lo que siempre estoy viendo. Y, bueno, pues, a veces a palabras necesarias oídos sonidos. No necesariamente obstáculos, pero sí te diría que sí discriminación, sí, por los dos temas. El tema de... El tema de... Primero, muchas veces hasta... Incluso te podría decir que discriminación en sí por el tema de ser aguilar. Esta satanización que han hecho a mi familia, pues, somos una familia de políticos como muchas otras. Este... Eso es lo primero. Y luego ya el tema, precisamente, de ser joven, porque además me veo más joven de lo que soy. Y luego tengo un timbre de voz que no me ayuda. Entonces, a veces cuando hablaban a la casa y hablaban de un banco a algún lado y contestaba yo y siempre me decían, ¿está su mamá? O alguien mayor. Y yo decía, no, fíjese, no, no hay nadie. Entonces, este... Bueno, parezco más joven de lo que soy y luego tengo un timbre de voz que no me ayuda. Y eso siempre es complicado. Y en la política hay mucho machismo. Hay mucho... Este... No te tratan igual por ser mujer. No te hablan de la misma manera. Este... Si eres mujer. No te toman tan en serio por ser mujer. Entonces, te diría que sí, no fueron obstáculos, pero sí fueron... Pues, ¿qué te diré? Momentos o etapas de discriminación por los tres hechos. Por venir de una familia de políticos, por ser joven y por ser mujer. No, una carga no. Es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Son unos zapatos muy grandes que hay que llenar. Son dos personajes que han dedicado su vida a las... A causas... A sus causas sociales. Este... A los cuales hay que enorgullecer. Yo recordaba... Yo hacía cuentas... Este... No hace poco, ya hace algunos años. Que me ponía a hacer cuentas y decía, bueno... Mi jefe a sus veinticinco años, más o menos... Eh... Fundó la colonia Villa. O estuvo... Estuvo lidereando este movimiento Que... Que viene a fundar... A fundar estas colonias. Y la primera fue la Villa. Y... Tenía veinticinco años. Y entonces... Yo decía, a mis veintiocho años, ¿qué estoy haciendo? O sea... ¿Qué he logrado? ¿Qué... ¿Qué puedo decir? Entonces... Mi apellido es una gran responsabilidad. Este... Y... Nunca ha sido una carga. Te diría que ha sido complicado. Este... Igual... Eran los medios de comunicación. Todas las... Este... Las... Las mentiras que se dicen ahí. Este... Eso siempre es... Es complicado. A uno le gusta... Este... Escuchar que hablen mal de uno. Bueno, pues menos que hable mal de su familia, ¿no? Este... Pero... Luego... Para el ambiente... Pues te va haciendo la piel más gruesa. Y va ayudando... Un poco a sobrellevar... Este... Esto que al final... Lo... Pues... Estas... Estas... Opiniones desinformadas... Y... Y que tienen... Es decir, que... Que ayudan a... Al... Al maltrato... Hacia... A mi persona... Este... Pues... Nunca son... Nunca son fáciles. Yo te diría que sin duda es un privilegio. Porque... Como te mencionaba... Tener dos maestros como... Como los que tuve... Tener dos figuras... Este... Como las que tuve... Y las que siempre vi... A lo largo de mi... De mi... De mi... De mi educación... De mi crecimiento... De mi desarrollo... Siempre es un privilegio. El tema político... Claro... También es un privilegio... Tener un maestro... Como... Como el que tengo... Que es mi padre, ¿no? Este... Y luego además... Eh... Mi hermana... Que... O... Mis hermanos... Pues... Que... Que son también... Este... Políticos... Y que también... Me han enseñado mucho... Eh... Y también es una de las ventajas... De ser la menor de seis... Uno va aprendiendo de los errores... De sus hermanos... Este... Sin duda es un privilegio... Eh... Por eso... En ese sentido... En que tengo... Eh... Tengo... Personas extraordinarias... A las cuales hay que aprender... Eh... El tema de... De las... De la... De la candidatura... Que... Que... Que hoy... Encabezo... Bueno... Pues... Esta candidatura no es más que... En base a un trabajo... Es decir... Eh... Aquí nadie... Y tú podrás ponerte a platicar... Con la gente que... Que me conoce... Y que está... Cercana al partido... Y nadie podrá negar el... El trabajo... Que tengo... Este... En este partido... Y lo que... Y lo que... Pues... Los granitos que he venido aportando... Al desarrollo y a las causas... Que... Que hemos... Que hemos encabezado aquí... Y... Esta candidatura es también... Gracias a eso... A un... Pues a mi trabajo... Finalmente... Eh... Lo comentamos muchas veces... Desde que... Desde que hicimos esta coalición... Eh... Que se iba a buscar a los mejores candidatos... Es que se iba... Este... A buscar la opinión de los ciudadanos... Sobre estos candidatos... Y al final de cuentas... Entre todas las... Las... Las mujeres que... Que... Que estábamos... Buscando esta candidatura... Yo fui la que obtuvo... Una mejor opinión... En los... En los... O sea... En los ciudadanos del Distrito 8... Es... Es difícil... Este... Escoger así... Uno... Pero yo te diría que... De los momentos que... Que... Recuerdo como con más satisfacción... Las navidades en la villa... Primero los atardeceres... Que... Que era... Ya bajando... Evidentemente ya bajando el sol... No es un atardecer... No es un atardecer... No es un atardecer... No es un atardecer... Entonces... Entonces... Las vecinas salían a... A regar... La tierra... Para evitar que se levantara ahí el polvo... Entonces... El olor a tierra mojada... Y luego... Salir a jugar ahí con los... Con los vecinos... Al... Al bote volado... Al... Al avioncito que... Que hacías ahí... La tierra mojada... Lo dibujabas... Y te comienzas... A jugar... Esas eran... Digamos... De las... De las... De las mejores cosas... ¿No? Pero una navidad... Con el frío que... Que... Que hace... Que hace en diciembre... Aquí en Chihuahua... Este... Oler... Los... Los calentones de leña... Este... Y... Pues... El pino... No sé... Diciembre siempre me ha parecido... Y la navidad siempre me ha parecido... De las... De las... Épocas más felices del año... Entonces... Tengo muy buenos recuerdos... De mi infancia... Con... Con... Con esos olores a... A... A madera... A quemada... ¿No? Entonces... Eso te diría que es de las... De los mejores momentos... Que recuerdo... Eh... Te diría que... Que... O te comentaba... Ahorita antes de empezar la entrevista... Que... Traigo cuatro principales propuestas... Pero que... Al final de cuentas... Eh... En la calle... Lo que... Lo que la gente sigue pidiendo... Yo fui candidata en el 2010... Fui candidata... Eh... Bueno... Fui candidata a la presidencia municipal en el 2010... A la diputación federal en el 2012... Y ahora nuevamente a la diputación federal... En esas tres ocasiones... Pero incluso desde el 2009... Que era yo coordinadora de brigadas... Este... Desde entonces... Sigue uno recibiendo las mismas peticiones... De la gente... Que... Que no... Que no van más... Este... Más allá que el tema... Evidentemente de la seguridad... Que cada vez es más complicado en el... En el Estado... Y que tiene que ver con temas de servicios básicos... Y con temas de una vivienda digna... Que van desde el alumbrado público... Que no hay en las... En las colonias... Que impacta mucho en la seguridad... Este... Hasta... El tema de... Del agua... Hay colonias que todavía no tienen... Este... El agua entubada... Y que tienen que estar esperando las pipas... Y que se quedan días enteros... Sin agua... Entonces imagínate... No tener agua... Ni para lavarte las manos... Entonces hacer comida... Lavar los trastes... Lavar la ropa... Este... Es... Es todavía más... Este... Más complicado... Y tiene un impacto... Directo en... En el tema de salud... De toda la familia... De los... De los niños... Y de... Y de toda la familia... Este... El tema del drenaje... Que... Que también... Este... Es lo mismo... Fosas sépticas... Y que a veces no pasan a... A vaciarlas... Y que... Bueno... Impacta también en... En el tema de salud... Y desde hace muchos años... Que... Que la gente está pidiendo esto... Que es... Lo mínimo que el gobierno... Tendría que dar... A los ciudadanos... Lo he comentado en otras ocasiones... Y lo vuelvo a comentar... Pareciera que... Pues que el gobierno... No está haciendo nada... Eh... Que no se ha avanzado en nada... Llevar agua entubada... A... A una vivienda... Llevar drenaje... A una vivienda... Este... Significa impactar... Y hacer la diferencia... En la vida de... 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 De una familia... En... En... En cambiar la vida... En hacer ciertas cosas más... Más fáciles... Este... La salud... Mejorar la salud... De la... De la familia... Es decir... Impacta directamente... En la... En la vida de las personas... Que es... Al final... Algo... Algo que yo quiero hacer... Que es para lo que... Lo que... Lo que comentábamos al principio... De la entrevista... De estas causas... Y estos... Estos granitos de arena... Que yo quiero poniendo... Bueno... Mis granitos de arena... Son... Este... Cambiar... Un poco... La vida de la... De la gente... Y bueno... Ya mis propuestas... Específicas... Que estoy yo manejando... En la campaña... Este... Tienen que ver... Primero... Con... Con... Aumentar las penas... A los asesinos... Que es... Este... Cien años de cárcel a los asesinos... Que tiene que ver... Con un tema de... De seguridad... Y un tema de justicia... Eh... Después... Eh... El tema de... De cárcel a los corruptos... Eh... En muchas ocasiones... Los servidores públicos... Somos juez y parte... Eh... Entonces... Estos servidores públicos... Que... Que... Que son... Que son corruptos... Y que... Que empiezan a... A robarse el dinero de... Ya sea que... Que... Que van a obras... O que... O que van a... A alguna... Eh... Que están en la misma recaudación... Eh... O... Por avanzar algún trámite... O... Cuestiones de este tipo... Eh... Hay distinto... En la... En el reglamento ahorita... En la ley ahorita... Hay dos maneras de sancionar a los servidores públicos... Que es... La administrativa... Que es la que casi siempre pasa... Aunque es muy difícil... Que... 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 Que se sancione a un servidor público... Pero casi siempre... Cuando se sanciona... Es por una vía administrativa... Que no habla más... Más que de... Incapacitar... A estos... A estos personajes... Este... Y se les prohíbe ocupar... Por determinados años... Algún... Algo... Algo... Entonces... Este... 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 Casi siempre llega hasta ahí... Es muy raro que llegue al tema penal... Este... Y que llegue al tema de... 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 De que vayan a la cárcel... ¿No? Pero al final... Este... Lo que ellos hacen... Es robar... Y... Robar es robar... Y es un tema penal... Entonces... Al final... Va... Esta propuesta va encaminada... Es... Endurecer... El castigo a estos servidores públicos... Que usan su puesto... Este... Para... Pues... Este... Para robarle a los ciudadanos... Y para... Enriquecerse... O para... Para mejorar su... Su economía... Por decirlo de una manera... Bonita... La siguiente... Es un tema que va enfocado a... A un sector específico de la población... Porque en el Distrito 8... Este... Uno de cada tres hogares... Tienen una... Tienen jefa de familia... Es decir... Es la... Es la... La mamá... La mujer... La que se encarga de... De tener el sustento... En sus familias... Y muchas de estas mujeres... Este... Trabajan... En... En el hogar... Se dedican al trabajo doméstico... Remunerado... Porque... Este... El trabajo doméstico... No es remunerado... Entonces... Se dedican al hogar... Y es... Darle garantía... A estas trabajadoras del hogar... Garantías laborales... Que... Este... Que ahora... Se considera el trabajo doméstico... Como un trabajo informal... Bueno... El tema es... Que... Que... Que no se considere más como un trabajo informal... Sino como un trabajo formal... Este... Y que se le den... Necesariamente... De las garantías laborales... Que deben de tener... Este... Como cualquier otro trabajador en México... La última... Que es un poco más... Eh... Más abierta... Es más... Es decir... Enfoca muchas más cosas... Que habla de... De educación... De salud... Y de trabajo sin discriminación... Este... Y esto va... Va enfocado a distintos... A distintos sectores de la población... Que no pueden acceder a una... A cualquiera de estas tres... Cosas que al final de cuentas... Son derechos... Que tenemos como ciudadanos... Y que por una u otra manera... Se nos están... Este... Negando... Se nos están cuartando... Entonces... Este... Esto... Esto es... Atacar desde distintas... Eh... Pues de distintas maneras... Hacia distintas... Hacia distintos grupos... Te voy a... Te voy a decir... Bueno no... Me voy a omitir el... El chiste... El comentario... Y todo... Eh... No tengo un libro favorito en sí... A mí me gusta mucho la... La... La poesía... Y me gusta mucho la... La poesía de... De Benedetti... Entonces... Yo te diría que... Que... Pues te podría decir que... Los libros de Benedetti... De inventario... Donde vienen varios poemas de él... Pero... Poemas en sí... Este... Te diría que... Que... Te quiero... Se llama... El poema... Déjame recuerdo los nombres... Los... Los tengo pero... Eh... Hay uno que se llama... No desistas... No desistas... Me parece... Eh... Si Dios fuera mujer... También es bueno... Híjole... Todo lo frito... Todo lo que sea frito... Así como... Así... Desde las... Los chicharrones... Así enchilados... Hasta las... Las... Enchiladas de... De quermés... Que son así ya... Es las que... Echan la tortilla en el... En el chile... Y luego en el aceite... Y así... Esa es mi comida favorita... Me gusta principalmente... La música en español... Me gusta... Porque me gusta cantar... O sea... No público... Pero me gusta... Si escucho música... Pues se perdía saber... Que estoy escuchando... Y que estoy cantando... Eh... Me... Me... Me gusta... Jenny Rivera... Ahora que se puso de moda la banda... Este... Me gusta Jenny Rivera... Eh... Y también me gusta... El pop... O el rock... Me gusta Alejandra Guzmán... Me gusta... Gloria Trevi... Eh... Pues... Que más te diré... Canciones viejas... Eh... Recuerdo mucho a... A Martín Urrueta... Mi mamá siempre... Lo ponía... Eh... Me gustaba Martín Urrueta... Eso es... Básicamente... O sea... Las canciones que se puedan cantar... De las películas favoritas así... Románticas... Te diría que... Diario es de una pasión... Esa... Esa es linda... Este... Y más de... Bueno... Amores perros... Es muy buena también... Mmm... Pues las de Chucky... Que dan luego... Mucha risa... ¿No? Y las de Tiburón... Con la cancioncita esa... De... Tiri... Tiri... Pues no sé... Hay muchas películas... Que... Que disfruto mucho... Eh... Bueno... Hay una que... Que... A lo mejor... Conozco... La conocen pocos... Que se llama... El lado oscuro del corazón... Esa también me gusta... Es una película un poco... Extraña... Pero vienen muchos... De los poemas de Benedictine... Esa me gusta mucho... Ah bueno... Se me olvidó decirte... La de Frida Kahlo... Esa me encanta... La película de Frida Kahlo... Bueno... Acá entre nos... Uno de mis defectos... Es la impuntualidad... Es muy puntual... No sé cómo... No sé por qué... No sé por qué... No puedo llegar temprano... A ningún lado... No puedo llegar a tiempo... Ni cuando estaba en la escuela... Siempre llegaba tarde a la escuela... Todas... Entonces... Eso es... Yo creo que uno de mis principales efectos... La impuntualidad... Pues honestidad... En el tema de... Cuando voy con la gente... Tengo estas reuniones... A mí me gusta ser muy clara... Y decirles... Qué es lo que puedo hacer... Y qué es lo que no puedo hacer... Porque... Una de las cosas que a mí me choca... Que me hagan a mí... Y que además... Yo no... No... No hago con la gente... Es... Traerlos a vuelta y vuelta... Yo voy... Y estoy buscando una gestión... Y estoy buscando algo... Que los funcionarios me digan... Ah, sí, regrese... Y me traigan así... Pero no me digan que no directamente... Y no me digan... A mí eso me desespera mucho... Entonces... Yo con la gente procuro decirles... Esto sí puedo hacer... Esto no... O... Esto lo voy a intentar... Porque no depende de nosotros hacerlo... Entonces... A mí me gusta hablarle... Claro a la gente... Y decirles que sí puedo... Que no puedo... Hijo, lo que sé es que... No, pues elijo verdad... Porque los retos... Ni me hace chistes... Ni canto bien... Ni... No, nada... Entonces... Verdad... Yo diría que no... No siempre he actuado con... Este... Pues con los... Con las causas que traigo... Y con los objetivos serios... Es un poco a lo que me refería... Ahorita que te hablaba... De las desilusiones... Este... En esto te... Te topas... Este... Con mucha gente... Y te topas... De todo... Entonces... Yo te diría que... Que sí... Este... Cuando fui diputada local... Llegué a hacer algunas... Este... Algunas votaciones... Con las que no estaba... Totalmente de acuerdo... Eh... Y más que nada... Por... Por temas... Eh... Pues... Familiares... Más que... Más que... Este... De intereses personales... O de intereses económicos... Eh... En muchas... En algunas de las ocasiones... Se vio amenazada... Algunas de... De mis... Este... De mis familiares... En que perdieron su trabajo... O en que... Este... En que perdieron el servicio médico... O cosas así... Este... Por eso te digo que... Bueno... Te llegas a topar con... Con... Con todo... En... En este trabajo... O en esta... En esta... Más que trabajo en esta carrera... Eh... Y pues sí... Lamentablemente... Eh... Hubo momentos... En los que tuve que... Hacer algunas votaciones... En las que no estaba de acuerdo... Pero que al final de cuentas... Este... Eh... No tuve la... La... La fortaleza... En ese momento para... Eh... Pues para... Pues voy a decir esta palabra... No sé si se puede decir... Si no le puedo decir... Eh... Para amarrarme un huevo de decir... ¿No? O sea... De plano no y de modo... Lo que venga... ¿No? Precisamente... Precisamente eso... O sea... Muchas de esas cosas fueron las que me hicieron replantearme... Si realmente quería... Dedicarme a esto... Si realmente quería... Estar en esto... Este... Y... Y me hicieron... Este... La verdad es que... Girar, ver y... Y analizar... Este... Todo... Y... Al final... Me ayudaron mucho a... 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 En el aprendizaje... En la madurez que he tenido... Este... Y sobre todo... Yo creo que... Yo creo que debería agarrar este valor de... De... De hacerlo y de afrontarlo... Afrontar... Y de modo afrontar... Este... Lo que venga... Este... Nada más decirles que bueno... A lo mejor lo que... Lo que aquí comenté... Son muchas cosas que... Que no son políticamente correctas... O que... Este... Muchos... Muchos políticos no... No las... Este... No las dicen... No es adecuó decirlas... Menos... En mi situación ahorita que estoy en un... Contendiendo a un cargo público... Pero bueno... Eh... Yo... Te hablaba de... Les hablaba de... De honestidad... Y... Que me gusta decir las cosas así... Pues... Así es... Entonces... Espero que... No me vaya muy mal... Este... Y muchas gracias por el espacio... Muchas gracias por... Este... Pues por este auditorio... A todos los que... Los que estén... Este... Este... Estén viendo este... Este programa... Y que... Que se hayan tomado el tiempo de... De verme y de... Y de escucharme... Compartiendo estas cosas... Eh... Y pues nada más... Que... Aquí... Este... En el PT tienen su casa... Las puertas están siempre... Abiertas y siempre estamos... Este... Sea año electoral o no... Siempre estamos trabajando y gestionando para... Para ayudar a la población... Entonces... Este... Que... Este... Que se acerguen con nosotros... Que nos manden... Un... Un inbox... En... Facebook... Que nos manden un mensaje... Algo... Y nosotros... Este... Nos acercamos... Eh... Y ahorita... Este... Pues... Pedirles el apoyo... Hacia... Hacia... Andrés Manuel López Obrador... Hacia... Una servidora... Este... Y hacia el partido en general... Que vote el PT en estas elecciones... A la vez... Hacia... A la vez... A la vez... Enfantada... No hay de... Enfantada... Hacia... Te...